La salida ya, le da etiquete a Elvis Mosquera, tocando con Omar Rodríguez, ex Millonarios, ex Deportivo Pasto, ex Once Caldas, ahora con las águilas doradas, Omar Rodríguez, ojo al pase, gol, al medio, largo, remate, vino, 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 ¡Goloso de Yesi! ¡Gol! ¡Y las águilas que vuelan alto! ¡Yesi Mena! El gol venía jugando, etiquete de salida para Elvis Mosquera, Omar Rodríguez, teno en la marca de Johnny Vásquez, el pecoso que llega tarde, intenta lucho, llegar al cabezazo, no puede Quiñones, pero Yesi Mena como cae, repentiza y da un grito de gol, En la tribuna del Metropolitano de Itaires, y el partido en 15 minutos en el cuarto de hora, primera parte, está 1 por 0 Carlos Antonio y televidentes de Buen Sport Muy buen gol, muy buen gol por la jugada preparatoria, cómo se gesta la maniobra, y luego, cómo la última es el hombre que viene Estamos quedando moviendo sobre Gustavo Bolívar, Itagüí, ya desahogando un poco con esa primera anotación que en el minuto 15 significa la victoria parcial Busca Lucho Mosquera, pelota en el área, André Felipe Correa, uy le robaron a Maldonado, se equivoca un poco Sebastián Viera rebota, vino, 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 lo hizo Las Águilas, vuelan alto De Quiñones Lucho, gol De Itagüí, Las Águilas dorada, un cambio de frente de Gustavo Bolívar, complemento ideal de Arboleda, busca Quiñones, hace el forcequeo con Pablo Maldonado Que es tenue, rebota en Sebastián Viera y vuelve y caza, para que esa pelota vaya al fondo y apenas a 3 minutos de haber celebrado el primero de Itagüí El partido esté 2 por 0 en el Metropolitano de Itaires, Carlos Antonio Le aseguro una cosa, si entrena Junior, esa sucesión de errores no le sale tan perfecta No le sale tan perfecta Calcaíta Sí, porque primero se dejan robar la billetera Posteriormente el arquero para que de juego, para que tengan la pelota, para encontrar socios ideales con el balón de Cardona Uy otra vez Segundo, Jesse, viene, viene, vino, 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 se equivoca al Maldonado de nuevo, vino, 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 taque ¡Dol! De las águilas doradas que vuelan, obsequios van, garantías aparecen, no hay necesidad de cuota inicial, crédito inmediato, llévese el premio, el regalo Maldonado que sale otra vez de fútbol, diría en términos del béisbol, Carlos y televidentes Mire como le pica, como nos llega el balón Y Jesse Mena dice, gracias Pablito, clavó un clavite, dejó el huequito Pelota al fondo, 3 por 0 Y esto ya es festival de goles, cayendo los tiburones en la casa de las águilas doradas Jamel Ramos su apellido, Michael Hola Michael Tocó la bola larga, minuto 73 Ojo, le quita la pelota a Lucho Quiñones, se arredó al Pecoso, se pifió, viene, 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 vino, 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 taque, taque, vino, vino, vino Otro obsequio que aprovecha ¡Dol! De las águilas doradas que vuelan alto Lucho Quiñones, el aguilucho El de la dinastía de los aguiluchos Roba una pelota Le quitaron cartera, reloj ¡Cójanlo, cójanlo! Nadie hizo por el hombre Lucho Quiñones le empuja 4 por 0 Valdado de agua fría Para los intereses tiburones Cuatro ya, Quiñones marca Otro que hace dupla En esta tarde En el estadio metropolitano Carlos Antonio Cuatro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!